y que más amigos de este canal que uno tenerlos por acá nuevamente que uno que le hagan dado clic a este vídeo quiero traerles el día y por acá una hermosa recopilación de ideas el cual se las traigo en este caso en vinotecas o portavinos que sé que les van a encantar y les van a inspirar ideas que pueden realizar ya sea para su vivienda o para vender si tienen un negocio y personalizados en madera puedes incluir este tipo de artículos que están de maravilla que se verán de luz en cualquier vivienda estas vinotecas a cualquiera le van a encantar y cualquiera le dará un toque diferente a su vivienda colocando estos hermosos diseños que te traemos acá es una hermosa recopilación que con gusto traemos así que toma la que más te guste o todas las que te gusten y comienza a realizarla inspirarte con ellas ya que estas ideas están maravillosas y muy sencillas de realizar muchas de ellas las puedes realizar inclusive con manera que te haya sobrado de otros trabajos también con pales reciclados y para las cuales no necesita ser un experto en carpintería y tampoco tener las mejores herramientas con conocimiento básico puedes comenzar a trabajar y la vez lo mejor es que puedes emprender realizando todos estos proyectos ya que de esta forma puede generar ingresos haciéndolos a muchas personas les gusta mira esto que están acá con una guitarra que puedes reciclar para colocarlo ahí en tu vivienda y colocar ese bar que siempre ha soñado o ese minibar bueno que hasta el final de este vídeo mira todas estas ideas maravillosas que traigo para ti es que con mucho gusto lo preparamos y ¡Gracias! 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 ¡Wow! Maravillosas todas estas ideas que hemos visto verdad? Me imagino que estas inspirado con muchas de estas ideas que las ha guardado y que las vas a realizar en un futuro yo sé que vas a guardar este vídeo y lo vas a compartir también para que muchas personas más puedan verlo así que queda hasta el final de este vídeo nos vemos en el próximo como siempre les digo que mi dios los bendiga bye bye y Gracias por ver el video.